Ah, 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 ah Sin el permiso de mis padres yo me fui Al mundo nuevo pues mi vida ya perdí Una llamada desde el cielo recibí Mamita y papi yo tenía que partir Un angelito aclamaban por aquí Donde me encuentro sigo siendo muy feliz Pues en la tierra satisfecho yo viví Con esos seres que sufriendo están por mí De día y noche yo los voy a bendecir Y a mi hermanito le platicaron de mí Él fue pequeño ni se acordará quién fui Solo le dicen que todo era para mí Sé que me van a extrañar Pues muy pequeño yo me tuve que marchar Mis seres llorando están Por mi sonrisa yo los voy a consolar Solo les quiero decir Que Diosito a mí me hablaba Y con él tuve que partir Hijo mío, qué dolor tan grande el haberte perdido Eras para mí mi mayor orgullo Tu carita y tu sonrisa jamás la hemos de olvidar Ahora le pregunto a mi Dios ¿Por qué tan poquito tiempo me lo pudo prestar? Solo deseo que seas feliz Allá donde ahorita estás Que Dios te bendiga mi niño Y que allá descanses en paz Te fui contento pues jugaba por ahí Con mi primito que ahora pregunta por mí A mis amigos del colegio ya no vi Ni mis exámenes ni sé cómo sabí A mis papitos solo les quiero decir No pasa nada, solo me cuido yo aquí Aquí no hay carros que me puedan obstruir Un paraíso preparó Dios para mí Un paraíso que está más allá del sol A ti cantaba que una vida había ahí Pues muy curioso yo la quise conocer Adiós amigos no me volverán a ver ¡Echale pelado!